Hola, soy Jorge Ramírez y el día de hoy voy a hablar un poco acerca de una experiencia utilizando la plataforma Wildbus. Este es un juego. Esta vez vamos a hacer un recorrido por todas las funcionalidades que tiene este juego, de inicio a fin, para poder aterrizar un poco los conceptos de la creación de un juego utilizando esta herramienta. Entonces, como sabemos, Wildbus necesita de un mapa. Aquí está el mapa base. En este caso tenemos un juego que es del curso Costos y Presupuestos y el juego se llama Viaje de Promoción. Aquí tenemos el mapa base, es decir, sobre este mapa van a ir apareciendo cada uno de los retos. Vamos a ir avanzando. Y lo primero que tenemos es una bienvenida. Cada juego tiene que tener de todas maneras, antes de iniciar con el primer reto, con la primera pregunta, tiene que tener una bienvenida o una presentación. En esta presentación se les va a indicar a los alumnos cuál es el contexto del juego. Se les va a dar las instrucciones que sean necesarias para que sepan qué es lo que tienen que hacer, como un preámbulo antes de que empiecen a contestar las preguntas. Entonces, en el caso particular de este juego, tenemos aquí la presentación. Esta es una historia. Por ejemplo, dice, debido a lo entusiasta que es este grupo, han sido seleccionados para organizar el viaje de promoción de fin de carrera al Cusco, donde participarán 250 estudiantes en total. Entonces, aquí los alumnos le van dando al botón siguiente y van a ir apareciendo más pantallas que también forman parte de esta presentación. Tenemos aquí, por ejemplo, como decía, en la primera pantalla se les ha dado ya un contexto del juego que han sido seleccionados para organizar el viaje de promoción y aquí se les empieza a dar instrucciones generales acerca de qué es lo que tienen que hacer. Por eso dice aquí, para ellos se les pide de forma obligatoria rendir las cuentas de todos los costos y gastos que demande organizar el viaje, por lo que deberán entregar al final un estado de productos terminados, un estado de costo de ventas y un estado de resultados. Eso es lo que van a tener que hacer al final. Ahora, eso no quiere decir que sea lo único que tienen que hacer en los retos. Recordemos que en Wildwood podemos mezclar retos que son propiamente académicos, preguntas académicas, y los podemos mezclar también con algunos retos o preguntas lúdicas, como vamos a ver a continuación, para darle una dinámica más fluida y que sea un poco más entretenida. Aquí le siguen dando siguiente. Dicen, para saber qué servicios contratar, cuánto y a qué precio deberán pasar por una serie de retos para adquirir pistas que poco a poco les permitan obtener datos que necesiten para completar y llenar sus cuadros, o sea, se refiere a los estados, y finalmente obtener el estado de resultados. Seguimos todavía en la parte de presentación, aquí dice fin, entonces ahora sí empezamos. Una vez que termina la parte de presentación, ya pasamos a los retos, es decir, termina la presentación y ahora sí en el mapa van a ir apareciendo de acuerdo a lo programado, uno a uno, los retos. Por ejemplo, aquí vemos el primer reto, me indica que hay una tarea disponible, y aquí por ejemplo tenemos una pregunta que es, como mencionaba al inicio, una pregunta de tipo lúdica, no tiene necesariamente que ver con los estados que estaba pidiendo al inicio, pero para que sea un poco más entretenido, se están complementando estas preguntas con un reto lúdico como este. Este reto da un puntaje, sí, pero no es necesario para resolver los retos. Por ejemplo, ahí se resolvió el reto, en ese caso esos billetes eran de Japón, dio un puntaje, y a continuación el juego da una pista. Esta pista sí es importante, por ejemplo, para resolver los retos, los retos principales, porque les da a los estudiantes un poco más de contexto y les proporciona datos que van a necesitar. Por ejemplo, en la parte inferior que dice, para efectos del presupuestado, sus costos indirectos mensuales en 20.000. Entonces, esta pista, los alumnos deben leerla, si es posible apuntar o tomarle una captura de pantalla o foto, o foto para que puedan contar con estos valores al momento que resuelvan los retos principales. Una vez que han apuntado esto, pueden ellos continuar. Ahí tendrían que presionar en la parte superior derecha lo que dice fin, y pasaría al siguiente reto. Ahora está aquí, en la parte inferior. Aparece el siguiente reto. Nuevamente tenemos un reto lúdico. En este caso, la respuesta correcta es Mongolia. Les da un puntaje. Y a continuación, va a aparecer otra pista. Aquí también, por ejemplo, les está indicando algunos datos que van a necesitar para ir armando los tres estados que se comentaron al inicio. Dice, para realizar cada caminata, la empresa asigna packs diarios de alimentos. El costo de cada pack es de 80 soles. Ese es un dato, entonces, es un valor que necesitan para resolver los retos principales. Va a continuar. Tenemos aquí, entonces, otro de los retos. En este caso, por ejemplo, lo que nos pide es que en ese reto no tenemos que contestar si no pide sacar una foto. Es una de las funcionalidades que tiene Wallus. Que los alumnos puedan enviar como respuesta no un texto, sino una foto. Entonces, en este caso, para efectos de esta prueba, está utilizando una imagen de prueba nada más. Entonces, para poder pasar al siguiente reto, lo que se hace es sacar aquí una foto de prueba. A modo de ejemplo, y listo, ya está cargada la foto. Y a continuación nos da una tercera pista. Y nos da otro dato. Dice, la empresa cobra por asignarle un guía al grupo de turistas 200 soles por día de caminata. Ese es otro dato, entonces, que los alumnos tienen que tener en cuenta para hacer los retos finales principales. Pasamos, entonces, al siguiente reto. Acá está. Aquí, por ejemplo, también podemos ver otra funcionalidad de Wallus. Tenemos un contexto, una cabecera. Nos está detallando las instrucciones de este reto. Pero en este caso, ya no nos muestra una imagen, sino lo que tenemos aquí es un video adjunto. Para poder resolver este reto, los alumnos tienen que ver un video. Y para ver este video, simplemente ellos tienen que darle un toque al símbolo de video que está en la parte central. Aquí está, en realidad, cortado por un tema de copyright. Pero la idea es que los alumnos, en el momento que juegan en su celular, le dan ahí un toque. Y sí van a poder ver el video que está adjunto. Les indica de qué trata este pequeño video. Dice que es una escena de una película que se llama Stand and Deliver. Entonces, ellos le dan un toque ahí. Van a poder ver la escena del video. Y luego pasan a responder esta pregunta. Según el video, el profesor pregunta a una de sus estudiantes qué parte de la mazana tienes. Entonces, los alumnos han visto el video y tienen que responder esta pregunta. En este caso es una pregunta para marcar. Y aquí, por ejemplo, figura que tienen dos intentos. Es decir, tienen dos oportunidades para resolver esta pregunta. Entonces, de acuerdo a lo que los alumnos han visto en el video, tienen que seleccionar la alternativa que consideren correcta. Ahí, por ejemplo, ya seleccionó. Era correcta. Y a continuación da otra pista. Llevamos cuatro pistas. Estamos viendo que en este caso particular, este juego está armado de forma que resolviendo un reto lúdico, cada vez que resolver un reto lúdico, se les va a proporcionar una pista que, en este caso, contiene datos que van a necesitar para resolver los retos principales. Aquí tenemos otro dato. 20 soles el alquiler de una llama. Es el cuarto dato, la cuarta pista. Pasamos entonces al siguiente reto. Aquí también tenemos este reto de acá. Para esto, aquí, por ejemplo, se les está indicando con una imagen. Tienen estas tres prendas, cada una con su precio. Y en la parte inferior está el descuento. Entonces, ellos tienen que hacer un cálculo. Y tienen que ingresar en cada una de las casillas cuál sería el precio luego del descuento. Aquí se puede configurar para que estos casilleros estén preparados para recibir distintos formatos. Por ejemplo, se le puede poner que las respuestas correctas sean con el símbolo del dólar. O que admita también si no le ponen el símbolo. Que admita punto decimal, o que admita coma decimal, o que admita ambos. Para tratar de minimizar que a los alumnos no les salga error. Sino que simplemente admita el valor correcto, sí, pero en distintos formatos. Con símbolos de moneda, o sin símbolo, con punto, coma, o ambos. Se puede configurar el contenido de estas casillas para que considere como correcto varios de estos valores, no de estos formatos. Entonces, ingresan ahí las respuestas. Y aquí en este caso les indica cuáles serán las respuestas correctas. Y a continuación les da una pista más. Les da otro dato. Que también van a tener que considerar para sus retos finales. Continúen entonces las pistas. Esta parte es informativa. Siguien dando datos. Y aparece un nuevo reto. Tenemos aquí nuevamente un reto de tipo lúdico. Y a continuación tenemos otra pista. Dice, cada tour tiene un margen bruto del 70%. Entonces, como podemos ver, aquí, bueno, ya apareció otro reto más. Entonces, a medida que los alumnos van contestando las preguntas, ¿no? En este caso, que son preguntas algunas lúdicas, ¿no? Como vimos el tema del billete, lo que acabamos de ver de la zona horaria. Pero también hay otras preguntas que no son tan lúdicas, ¿no? Como por ejemplo esta de acá. Porcentaje de descuento. Y también la pregunta que tenía que ver con el descuento de las prendas de vestir. Ahí los alumnos tienen que aplicar conocimientos adquiridos en clase para poder calcular los valores de los precios con los descuentos, ¿no? Y después de cada uno de estos retos, ¿no? Algunos más académicos que otros, algunos más lúdicos que otros, pero se les está dando pistas, ¿no? Se les va dando información que ellos van recolectando. Que tienen ahí apuntada. Y que luego van a utilizar para el reto final. Aquí también tienen, pues, que hacer un cálculo, ¿no? Y marcar la alternativa correcta. Aparece un dato más. Y ahora sí, ¿no? Ya en la parte final les está pidiendo que con toda la información que ellos han podido recolectar, la información de las pistas que se les ha dado a medida que iban resolviendo todos los retos que iban apareciendo en el mapa, ¿no? Con toda esa información, ahora, como reto final, tienen que armar sus cuadros, ¿no? Sus estados. Entonces, este es un formato de ejemplo nomás, ¿no? Ellos, esto de acá lo pueden hacer, de repente, lo pueden hacer si gustan en papel, lo pueden hacer en la computadora, ¿no? Pero una vez que han completado sus cuadros, ¿no? Con completo final, tienen que tomarle una foto. Vale, toman una foto. Y lo suben aquí, ¿no? Recordemos que las fotos no son de calificación automática. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que lo hayan hecho en una, en su computadora, ¿no? Terminan entonces de hacerlo con los datos que se les ha proporcionado y le toman una foto, ¿no? Y lo mandan. Ahí está. Y listo, ¿no? Entonces, el juego les indica que ya han culminado, ¿no? Les indica el puntaje que han obtenido. Y aquí solamente faltaría complementar estos puntajes que son de calificación automática con el puntaje de los retos que han sido con imágenes, ¿no? El profesor revisa luego los retos que están con imágenes y complementa este puntaje, ¿no? Y con eso se obtiene el puntaje final del juego y finaliza la actividad, ¿no? Eso sería todo entonces en esta muestra de un juego utilizando la herramienta WebOS. Gracias. 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 Gracias.